Hasta que no se nos vimos en el precipicio, no hubo cierta mirada de Estado por parte de los partidos políticos. No me voy a hacer foco en ninguno, porque no soy de ninguno, y como este tema lo viví muy de cerca, como bien sabes, hablé con gente que todos conocéis, ¿eso fue el error? ¿Fue el error del consenso? ¿Sí o no? ¿Alguien sabía lo que iba a pasar? ¿Sí o no? La gente, la sensación en Cataluña es que iban a entrar el ejército. La gente estaba comprando latas, arroz, para llevarse a casa. Quizás, señor, lo que no tiene sentido es que hablemos del pasado, y que nos centremos en que esa mala aplicación del 155 nos debería haber hecho aprender a todos qué es lo que debería hacerse ante una nueva cifra. El gobierno es el que tiene la responsabilidad, la acción de gobierno, y es el que puede adoptar las medidas. Es el responsable, por eso es gobierno. Pero los partidos políticos no pueden...